Toda la gente te mira pasar Y cuando miro la luna te veo llegar Y cuando miro la luna te veo llegar Toda la gente te mira pasar Y cuando miro la luna te veo llegar Y cuando miro la luna te veo llegar Ay, se me va a la voz Se me va a la voz Ay, se me va a la voz Se me va a la voz Toda la gente te mira pasar Y cuando miro la luna te veo llegar Y cuando miro la luna te veo llegar Ay, se me va a la voz 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 Todas las cosas se van 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 Gracias.